Que bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Que bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Que bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Señora Una rosita para usted y ahí va un regalo Muchas gracias para mi quimioterapia porque tengo cáncer Que esté muy bien señora, cuídese mucho Que bonita se ve y ya miró que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó